El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió el viernes la actual crisis sociopolítica que vive en Nicaragua, tras el recrudecimiento de la violencia y represión en las protestas realizadas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. La sesión comenzó sin la presencia del canciller nicaragüense, Denis Moncada, y con la intervención del embajador Luis Alvarado, asegurando que no se justifica la pretensión de querer reeditar la sesión anterior y se quiera hacer caso omiso de los hechos cometidos por los grupos terroristas. La delegación de Venezuela, precedida por Sara Lambertini, apoyó la reunión hecha por Nicaragua. Señora Presidenta, esta reunión ha sido convocada sin el consentimiento de la República de Nicaragua, convirtiéndose en un mecanismo de desestabilización contra el gobierno legítimo y constitucional de este país. Hace dos días discutimos el tema en una sesión ordinaria al Consejo Permanente y los estados aquí representados expresamos nuestro punto de vista. En ella se reiteró el compromiso de las autoridades de Nicaragua para abordar sus diferencias en el diálogo nacional hasta alcanzar un acuerdo entre los nicaragüenses sin injerencias externas. Por su parte, el embajador permanente de Estados Unidos, ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que es inaceptable la violencia e intimidación contra los manifestantes nicaragüenses por parte del Estado y dio su apoyo al proceso de diálogo que busca elecciones y una salida a la crisis. La violencia e intimidación sancionada por el gobierno contra su pueblo sigue siendo inaceptable. Estados Unidos expresa su solidaridad en cuanto a la intimidación y amenazas del gobierno de Nicaragua, incluidos contra periodistas, independientes, dirigentes de las iglesias y aquellos que no pueden expresarse pacíficamente. Eso no es formado que ahora que nos reunimos en esta sesión, ahora que estamos aquí presentes, dos miembros de la alianza fueron detenidos y actualmente están encarcelados. Son Medargo Morero y Pedro Mena. Tuve la oportunidad de reunirme con Sebastián Mareira mientras estuve en Nicaragua y por motivos caprichosos y arbitrarios acaban de ser detenidos. Asimismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su apoyo al informe expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y subrayó la necesidad del cese a la violencia. Apoyo nuevamente hoy al informe de la CDH. Nicaragua es víctima de represión y violencia. Existe una clara responsabilidad del Estado por la represión y la muerte causada por policías y paramilitares afines al gobierno. La violencia al Estado nunca puede ser permitida. El Estado está para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos. La OEA exhortó al gobierno nicaragüense a que considere todas las opciones para lograr soluciones pacíficas. A la situación actual y para el fortalecimiento de la democracia, en el país centroamericano. Anunció además que presentará un proyecto de resolución para apoyar la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua.